miren quién tenemos aquí tenemos la play del otro día ahí están los los capacitors que se habían unido bla 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 que al final no era eso que hice como pueden ver no saqué dos memorias estas dos memorias aparentemente estaban ocasionando el problema las memorias son muy traicioneras pero parece que eran estas y que encontramos en una de las memorias a ver si se aprecia bien ambas de ambas memorias tenían black pads pero en una de estas dos memorias se puede ver bastante bien ahí tenemos un black pad bien y acá en esta otra memoria se puede ver súper bien ahí están los black pads 3 bien así que ahora lo que vamos a hacer revalen estas dos memorias vamos a soldar y vamos a seguir intentando levantar el muerto soy un bolas triste soy un bolas triste y estoy hablando con vos pendejo da vuelta la cara y anotar cuando algo se cubre lo tiras a la mierda y como en este canal también demostramos cuando las cosas salen mal hemos soldado las dos memorias y que fue lo que ocurrió el equipo reaccionó y volvió a fallar o sea siguió intermitente aunque al primer encendido arrancó pero después volvió a fallar así que qué fue lo que hice el primer punto soldando estas dos memorias con la estación de aire noté que la placa se pega una pandeadita porque esta placa es más finita no es como la ps4 fat que yo hice el otro día ésta se pega una arqueada bien así que saqué de nuevo las dos memorias las embolillé de nuevo y las voy a soldar con la máquina de revaling y ya que estoy sacando memoria y que las voy a soldar con la máquina de revaling saqué la última listo ya le suelo toda esa hilera y esta última memoria también se nota unos puntos bastante horrendos así que me parece que fue una muy buena idea voy a embolillar esta última memoria y voy a soldar las tres en una sola pasada con la máquina de revaling para evitar que la mañana se pandee primer pruebas ya con la ram soldada encendido y se apaga y me cago en chubaca algo me salió mal anda cagado me sigue fallando le saqué dos memorias más y lo peor de todo no es tener que salir a hacerle revaling a todos los chips de memoria lo peor de todo es tener que aguantar el otro día atrás llamándome de manco mientras yo estoy haciendo esto seguimos con la odisea hemos quitado las últimas tres memorias ram porque la intermitencia seguía pero ya a un nivel donde si yo intentaba probar la play así no funcionaba probaba la play así y arrancaba solo dar la vuelta y ya arrancaba bueno sacamos una memoria sacamos otra memoria sacamos la otra y mira lo que encontramos esta memoria tiene dos packs que estaban dañados dos packs rotos así que bueno a reconstruir packs y aprobar si esto no anda listo ya también gatillo mira qué guapos que me quedaron ahora al revaling así que bueno éste se va a juntar a sus otras dos hermanitas y vamos a soldar las a la placa a ver qué pasa un revaling al CP 8 revaling son las memorias y recuperación de una de las memorias todavía queda el riesgo de que haya que reemplazar esa memoria tengo que encontrar reemplazo a ver probemos estoy exhausto a ver qué sale no se apagó no se apagó no se apagó no se apagó y ahí vamos ahora sí armadita con disco con todo conectada al hdmi pimpa ahí no se apaga no se apaga ahora luz blanca luz blanca luz blanca vamos a esperar la luz blanca luz blanca que venga la luz blanca vamos tú puedes te gané perra perra te pensaste que me iba a ganar un directo entero pero en tu cara ahí tenés ahí tenés ahí tenés ahí tenés de puta ahí ahí está blanca blanca ok espero que les sirva a ustedes a alguien playstation 4 slim enciende y se apaga no es fuente no es corto no es fusible abierto memorias ok rebañar las memorias no funciona pueden quitarlas con la estación de aire yo las quité con la estación de aire pero no va muy bien si ustedes la quieren soldar con la estación de aire quedan medio pandeada en las memorias así que lo tienen que hacer con máquina de revaling no utilizando un precalentro comentador y ojo lamentablemente levantar todas las memorias o al menos ir levantando memorias hasta que encontras una que puede o no estar con un partido a mí me tocó una con dos partes partidos la he reconstruido y queda ok ahora aprobará fondo pero le gané yo dije que no se iba a ir así no se iba a ir así